Hoy os traemos una creepypasta bastante antigua, pero que no muchos conocen, la de no vayas a un viejo McDonald's. ¿Por qué? ¿Qué esconden? Quedaos a conocer nuestra adaptación de la famosa historia. Hola a todos, hoy vengo a hablaros de algo que me han estado tratando de tapar durante mucho tiempo. Y sí, es sobre la mundialmente famosa empresa de hamburguesas del payaso sonriente. Estoy segura de que muchos de vosotros habéis pasado por un McDonald's de los de ahora, con sus nuevos McCafés, zonas de ocio… Pero, ¿alguna vez os habéis cuestionado por qué comenzaron a cambiar los locales? En los últimos años, McDonald's se ha embarcado en la tarea de reformar todos sus restaurantes en el mundo. Seguro que algunos de vosotros estáis pensando en cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que pusisteis un pie en un local antiguo. Si habláis con alguien que sepa de marketing, escucharéis algo curioso. La empresa ha perdido una buena cantidad de dinero con esto. El nuevo mobiliario no está atrayendo a más clientes. Los interesados argumentan que quieren crear un ambiente más adulto. Una imagen más sofisticada para el público con más clase. Respuesta equivocada. Si buscáis en Google ahora mismo, ¿cuál es el grupo de edad al que se dirige McDonald's? A los niños y adolescentes, por supuesto. Siempre ha sido así. Entonces, ¿por qué embarcarse en todas estas reformas? Porque una de las corporaciones más grandes de comida rápida invierte sumas millonarias en una estrategia de marketing tan poco acertada. Ahí es donde la historia se pone interesante. Vamos a comenzar por las zonas de juego. Si recordáis bien, rara vez había dos zonas de ocio iguales en dos McDonald's. Algunas eran muy divertidas, pero otras también eran bastante peligrosas. La primera historia que encontré fue sobre una zona de juego con un carrusel en Lancaster, Pensilvania, en los años 80. El lugar terminó cerrando pocos meses después de su inauguración. Se dieron pocas explicaciones sobre el porqué del cierre. El lugar ha estado en venta desde entonces. Si lográis contactar con las personas adecuadas en Lancaster, quizás podáis encontrar algún artículo que nunca llegó a ser publicado. Los niños jugaban en el carrusel de manera normal. Sin embargo, un día, varios pequeños lograron meterse debajo, pero nunca pudieron salir. Todo el incidente fue cuidadosamente controlado por el Departamento de Relaciones Públicas de McDonald's, así que os costaría encontrar a alguien que estuviera allí durante esa tarde. El único testigo que habló dijo lo siguiente. Cuando se metieron debajo, algunos padres comenzaron a gritar pidiendo ayuda. Entonces, algo sucedió con las luces. El carrusel se volvió cada vez más brillante, y la música se volvió ensordecedora. Salí corriendo del edificio cuando la máquina comenzó a echar humo, pero volví a mirar por la ventana para ver si los niños estaban bien, y los empleados estaban allí de pie, tras las cajas registradoras. Parecía que estaban esperando a más clientes. A lo largo de los años han surgido historias extrañas de ese lugar. Informes de niños hundiéndose en piscinas de bolas que solo deberían tener unos centímetros de profundidad. Madres buscando a sus hijos en las estructuras tubulares y encontrando solo un par de calcetines. Pero los espacios de juego no fueron los únicos sitios donde se registraron sucesos extraños. En 1996, en Knoxville, Tennessee, había un empresario de unos cuarenta años que entró en los lavabos de un McDonald's y permaneció allí durante siete largas horas. Los clientes y trabajadores comentaban que se negaba a salir del lugar. Finalmente llamaron a la policía y lograron forzar la puerta. Los servicios de emergencia tuvieron que retenerlo ya que no estaba dispuesto a abandonar el aseo. Mientras lo sacaban, comenzó a exclamar. «¡Llevadme de vuelta! ¡Quiero volver!» Pero en el instante en que salió del restaurante, se desplomó. No tenía recuerdo alguno de haber estado en un McDonald's. El restaurante fue cerrado antes de que alguien pudiera inspeccionar el baño, en el que el individuo se había encerrado. Sin embargo, algunas personas que habían entrado afirmaron haber oído varias voces susurrando cosas parecidas a… «No era él». «Tenemos que regresar». «Te vi sonreír». Luego también circuló la historia de que en Vermont, en el 99, un empleado encargado de la zona de freidoras entró en medio del restaurante y se roció con aceite hirviendo. No mostró reacción alguna ni pronunció una sola palabra. Algunos clientes comenzaron a reír y a girar a su alrededor con el aceite ardiendo, y todos terminaron en el hospital. Solo uno sobrevivió, pero se negó a hacer declaraciones. Tampoco es que pudiera hacerlo con facilidad, ya que la garganta le quedó derretida hasta el esófago, y tuvo que someterse a múltiples cirugías. El gerente del local afirmó no recordar haber contratado jamás a aquella persona como freidor, y no aparecía en ningún documento oficial. Declaró que su identificación ni siquiera tenía un nombre. Solo tenía signos de almohadillas escritos en ella. Una vez más, aquel viejo McDonald's fue cerrado sin dejar rastro. La mayoría de estas historias sonaban como leyendas urbanas para mí. Cada vez que encontraba una nueva, un McDonald's había cerrado sus puertas. A medida que avanzaba la década del 2000, los encubrimientos se volvieron tan comunes que McDonald's decidió derribarlos y reconstruirlos todos. Bueno, casi todos, ya que quedaron algunos sin tocar. Necesitaba ver uno en persona, saber si se sentía una energía diferente o eran solo relatos de miedo de internet. Había un pueblecito en Orozca, cerca de la autopista. Quizás vivirían allí unas 100 personas, más o menos. Completamente apartado del mundo exterior, parecía casi olvidado. No tenía mucho sentido detenerse allí si no fuera porque era tu pueblo, ya que ni siquiera había una gasolinera, ni un área de descanso, ni una señal que indicara que estabas cerca del lugar. Tuve que investigar un poco para encontrar dónde estaba, ya que tenían uno de los pocos viejos McDonald's que todavía conservaban su aspecto original desde la década de 1970. Vaya suerte, ¿verdad? Me sorprendió que hubiera un restaurante de comida rápida en esa zona, cuando no había ni un supermercado. Planeé un viaje con una parada en Orozca. Ya era de noche y estábamos en pleno invierno, por lo que hacía mucho frío. Dudo que hubiera encontrado ese lugar antes de que existieran los teléfonos con GPS, ya que el desvío desde la carretera principal era un camino de tierra, sin puntos de referencia ni nada. Cuando entré en el pueblo, vi que ninguna de las casas tenía las luces encendidas. Incluso la mayoría de las farolas estaban apagadas, como si nadie recordara cómo cambiar las bombillas desde hace años. Era como si ese lugar hubiera quedado congelado en el tiempo. Me sorprendería si la mayoría de los residentes no se hubieran mudado o incluso fallecido. Sin duda tenía todos los signos de un pueblo fantasma. Estaba a punto de perder la esperanza cuando finalmente lo vi. La luz amarilla de los arcos dorados iluminaba un estacionamiento vacío en la distancia. Zumbaba y parpadeaba, como un matamoscas eléctrico con las pilas agotadas. El letrero más adelante decía, prueba los nuevos huevos, McMuffin. Nos encanta verte sonreír. Aparqué mi coche en el centro del parque sin pensarlo demasiado, ya que no había nadie más allí de todos mozos. Cuando salí del coche noté algo pegajoso bajo mi pie. Había una hamburguesa cubierta de moho y un líquido oscuro saliendo de ella. El olor era absolutamente vomitivo. Di un salto para quitarme los restos de la hamburguesa de mi zapato, pero entonces me di cuenta de que todo el aparcamiento estaba lleno de basura. Había cajas de patatas fritas a medio comer y juguetes infantiles derretidos por el sol y empapados de grasa de las bolsas de McDonald's. Todo era una mezcla de suciedad y nieve, como si llevase allí meses, quizás años. Me apresuré a cruzar el aparcamiento tratando de evitar la náusea que amenazaba con apoderarse de mí. Al acercarme a la puerta vi que las ventanas estaban cubiertas de polvo. Alguien había pegado un trozo de papel en el cristal con la palabra cerrado, carabateada en rotulador rojo. Sin embargo, el letrero colgado desde el interior indicaba claramente que estaba abierto. Me acerqué a la puerta con precaución y la empujé. Una campanilla artificial entonó una antigua melodía de McDonald's que falló en las últimas notas cuando la puerta chirrió. Observé la habitación iluminada por luces fluorescentes y me di cuenta de que todo estaba vacío. No había nadie sentado en las mesas ni detrás de los mostradores. Alguien había dejado una bandeja en una de las mesas al fondo. Pero no había ninguna otra señal de que alguien hubiera estado allí. Los juguetes en exhibición cerca del mostrador eran de personajes de los que nunca había oído hablar. Seguramente eran de una época anterior a mi nacimiento. Todo el lugar estaba cubierto por capas de pintura desvanecida en tonos amarillos y rojos, y las mesas tenían aquel acabado en madera tan característico de un McDonald's. La madera parecía estar completamente carcomida, pero había sido cubierta con capas de esmalte en un triste intento por mantener su apariencia original. Todo ello tenía una especie de tono verdoso que atribuía las luces antiguas. Sin embargo, lo que más destacaba, en mi opinión, era un desagradable olor al plástico quemado que picaba en mi nariz. Me acerqué al mostrador, como si hubiera alguien presente. Sentí que debía hacer un pedido, aunque también esperaba poder hacer algunas preguntas si había alguien a quien preguntar. Permanecí en silencio durante unos 15 minutos. Llegué incluso a gritar un hola, pero solo obtuve un eco silencioso como respuesta. Había experimentado un mal servicio en algunos McDonald's en el pasado, pero esto era completamente absurdo. Dada la suciedad general del lugar, no iba a esperar mucho. Justo cuando estaba a punto de darme la vuelta y rendirme, la caja registradora se abrió. Era casi como si me estuviera rogando que agarrara algo de dinero para mí. Además, ¿no merecía una pequeña recompensa por haber perdido mi tiempo? Me acerqué sigilosamente y vi al menos una docena de billetes apilados. Miré a mi alrededor para asegurarme de que no me estuvieran observando. Me incliné para agarrar algo de dinero y en ese instante la caja se cerró violentamente sobre mis dedos. El metal se clavó profundamente en mi piel, dejando un rastro oscuro de sangre a lo largo del borde. Grité de dolor. Al otro extremo del mostrador colgaba un botiquín de primeros auxilios en la pared. Las luces en la zona de la cocina estaban fundidas, pero necesitaba un vendaje con urgencia. Salté sobre la barra y me dirigí hacia la parte trasera. El olor a quemado se volvía más intenso a medida que avanzaba. Me di cuenta de que la parrilla estaba cubierta por una gruesa capa de grasa, totalmente inutilizable. Pasé por la zona de las freidoras y una de ellas estaba repleta de gusanos. Aceleré el paso para llegar al botiquín, con la esperanza de conseguir una venda y salir de allí lo más rápido posible. Comenzaba a darme cuenta de que aquel restaurante definitivamente no estaba en funcionamiento y que quizás no debería haber entrado. Abrí la caja de primeros auxilios y tuve que hacer un gran esfuerzo para contener el vómito. Una nube de moho se desprendió en todas direcciones cuando lo abrí, acompañada por la misma sustancia negra que había visto en la hamburguesa que había pisado fuera. Empecé a toser y agité mis manos en el aire para dispersar las partículas de moho flotando a mi alrededor. La misma campana que había sonado al entrar, la que reproducía la melodía de McDonald's, comenzó a sonar nuevamente, lo que me obligó a tranquilizarme. Supuse que estaba averiada como todo lo demás en este desastroso lugar. Miré nuevamente hacia el mostrador y noté que todo parecía estar más distante. Seguramente estaba desorientada debido a la pérdida de sangre y aquel olor insoportable. Dirigí la mirada hacia mi mano para examinar el corte y mis ojos se abrieron de par en par. No había ninguna herida. Comencé a correr llena de pánico hacia el mostrador, pero tropecé con algo y caí. En la penumbra, mis ojos empezaron a ajustarse y distinguí la silueta de un cuerpo. Alguien estaba allí debajo. Podía ser que alguna persona estuviera inconsciente y necesitara ayuda. Tiré de su brazo y un cuerpo medio descompuesto se deslizó por el suelo. Llevaba la camiseta de uniforme de McDonald's y una etiqueta con almohadillas en lugar de su nombre. Su boca estaba deformada, creando una sonrisa enfermiza. Pero sus ojos reflejaban desesperación. Intenté gritar, pero no salió ningún sonido. Como cuando luchas por despertar de una pesadilla. Mientras intentaba ponerme de pie y acercarme al mostrador, las luces comenzaron a apagarse y la melodía de McDonald's se tornó cada vez más fuerte. Las notas se volvían agudas y distorsionadas mientras resonaban. Cuando logré pasar por encima del mostrador, quedé paralizada por el horror. Desde que había entrado, no había mirado hacia el lado opuesto del restaurante. Donde se encontraba la zona de juegos. El cristal que separaba el restaurante de la zona de niños estaba cubierto de cientos de huellas ensangrentadas que se deslizaban hacia abajo. El tobogán estaba lleno de manchas de líquido rojo que bajaban en cascada. En las barras había uniformes de empleados colgando, con los mismos signos en sus etiquetas. Las mesas estaban rodeadas de esqueletos acompañados de comida podrida en las bandejas. Algunos pedazos de alimentos colgaban de sus mandíbulas. Miré con horror, tan asombrada que me resultaba imposible moverme. Mientras el resto del restaurante se sumía en la oscuridad, una bombilla en el centro de la zona de juegos seguía brillando como un faro. Debajo de ella había una piscina repleta de pelotas, apenas capaz de contener todas aquellas bolas de plástico de colores. Desde la bombilla del centro se elevaba un humo que provocaba picazón en los ojos y la garganta, con un olor nauseabundo a plástico quemado. De pronto las pelotas comenzaron a temblar y a caer por los bordes, como si algo en su interior se moviera. Quería correr desesperadamente, pero mi cuerpo se negaba a obedecer. Entonces de manera abrupta, la música cesó y el movimiento se detuvo por completo. Un guante amarillo emergió lentamente de la piscina de bolas. Sus dedos se retorcían en una danza siniestra. Le siguió una manga en rojo y blanco, colores que alternaban lentamente mientras salía desde abajo. El brazo continuó elevándose hacia el techo, cada vez más alto, y sus articulaciones crujieron como ramas quebrándose mientras se rebelaban. Cuando finalmente fue visible en su totalidad, vi que aquel brazo tenía al menos dos metros de longitud, extendiéndose de manera exagerada. Una vez llegó hasta la bombilla iluminada en el techo, con sus dedos enguantados comenzó a retorcerla hasta que quedó suelta. La habitación quedó sumida en la penumbra. En un instante, rompí a correr, derribando sillas y saltando sobre el mostrador mientras me apresuraba a escapar. La última luz se apagó justo cuando alcanzaba la salida. Golpeé la puerta, rompiendo el cristal en el proceso. Rodé fuera al estacionamiento, y en medio del silencio mortal, oí un grito a distante seguido de un susurro que rozó mi oído. El susurro tenía la misma distorsión que la melodía de McDonald's. Vuelve, quiero verte sonreír. No le he contado a nadie lo que sucedió aquella noche. Encontré un artículo en internet, unos días después, que decía que Orozca había sido consumida por un incendio que redujo todo a cenizas. No sé si eso fue una forma de encubrimiento o si ocurrió algo más siniestro, pero una cosa es segura. Nunca regresaré para averiguarlo. De hecho, no te comparto esto con la intención de involucrarte. Lo hago para advertirte sobre las consecuencias de hacerlo. Si decides visitar otro McDonald's nuevo y compras un Big Mac o tomas una bebida en el Mac Café, estarás bien. Han tomado medidas para que esos lugares sean seguros, al menos por ahora. Pero bajo ninguna circunstancia se te ocurre entrar en un McDonald's antiguo. No olvides suscribirte y darle a like si te ha gustado. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. ¡Hasta el próximo vídeo!